Música Buenos días, nos encontramos en el Centro de Documentación e Información del Museo Histórico Cultural Juan Santa María con la encargada Damusa Codio Buenos días, me siento muy complacida de que estén aquí en el Museo de Santa María en relación con lo que es el Centro de Documentación y Rafa de la Obrega Días atrás conversamos con Damusa acerca del centro y nos parece que es un sitio que puede ser explotado por las personas que visitan el museo ya que acá se encuentra información importante sobre la historia de nuestro país Cuéntenos un poco sobre el centro, cuándo abrió sus puertas y a quién es dedicado Se abrió en los años 70 y este museo se dio a los asuntos de la Comunidad Nacional, de museos y también de energías llegó el nombre de Rafael Obregón, que fue profesor de la Universidad de Costa Rica y que hizo muchísimo por el museo ¿Qué intención se abrió el museo? Sí, casi todos los museos tenían su biblioteca El Museo de Santa María es relativamente nuevo y entonces se creó la biblioteca poquito a poco como iniciativa del director de la obra de la piedra El museo se fue agrandando y también la biblioteca poquito a poco fuimos adquiriendo publicaciones en relación con Calvario Nacional, con tecnologías, con historia, con biografías y con una serie de libros que eran muy importantes para los estudiantes de la Universidad de Costa Rica Sabemos que el centro se especializa en la campaña nacional de 1856-1857 Cuéntenos qué podemos encontrar Sí, podemos encontrar muchísimos libros, inclusive libros únicos que son sumamente importantes como son del siglo pasado, libros de la campaña nacional, libros de historia, libros de diversas ídoles que han sido muy importantes para la investigación de diferentes personas que asisten al museo A nuestra izquierda vemos libros sumamente antiguos ¿De qué tratan estos y en qué fecha fueron emitidos? Estos libros fueron emitidos desde 1700 son muy importantes por el contenido de León Fernández y en el fondo de Armando Rodríguez Borras que en su suceso de grado y en su suceso de grado son muy importantes de la biblioteca Para los jóvenes y las personas de cualquier edad que quieran venir al centro pueden hacer uso de los mismos Claro que sí, aquí vienen desde niños escolares hasta personas que se han nacido en el grado para graduarse como doctores o presenciados Entonces es importante que la gente vea al museo sepa que es la biblioteca y hay gente que viene también a investigar sus antepasados porque no hay gente de Andrés Ahora, para finalizar, cuéntenos cuál es el horario de atención Sí, el museo abre desde domingo a domingo Sin embargo, la biblioteca está abierta de martes a sábado Muchas gracias a la señora Damosa por su atención Sí, con mucho gusto y fue un placer por venirles Como vemos, el museo está lleno de salas y lugares interesantes Por visitar, no te pierdas esta oportunidad de enriquecer tus conocimientos Aprende más sobre la historia de nuestro país y nuestra provincia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!